hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas y hoy te traigo un servicio a todos los fanáticos de este robot déjame los comentarios si sabes lo has utilizado te gusta o no te gusta bueno no te voy a recomendar esto ojo ojo pero si te voy a mostrar el vídeo porque me hace mucha ilusión jugar con estos robots que formaban parte del juego desde un principio y de verdad que pues en esa época cuando salió este y creo que fue el fugi el otro que salió de verdad que fue hay gente que le encanta estos robots tipo araña si los estoy usando con las escopetas nuevas y estas escopetas que tienen un alcance de 500 metros escopetas de 500 metros algo que no tiene sentido pero sucede mucho en el juego el efecto de acumulación está en el 72% no está en el 100% ni en el 200% como botes armas por allí que te ciegan y le coloqué un last stand el piloto bueno le coloqué mani fíjate mani y tengo estas habilidades no le active a la final en el gameplay no le active la habilidad que mejora el escudo físico porque sentía que lo dañaban muy pero muy fácil si fíjate que es lo mismo tengo a mani allí vámonos con el gameplay y déjame en los comentarios que te parece mi amigo rayin sea que tengo chance o no tengo chance yo no les voy a caer a kova no voy a decir oh my god nada de eso porque bueno realmente pues las cosas como son este robot no sirve ya en liga campeón de verdad que no sirve porque la meta está jodida es un robot muy lento es un robot que tiene un modo un modo digamos que se coloca en cuatro patas el modo se llama a ver la habilidad bastión si como el robot que nunca apareció y lo vuelve prácticamente un tiro al blanco pégame la esmuta ciegame con la daser entonces no lo veo para nada competitivo a este robot las cosas como son es un robot para la gente de ligas bajas pero si te sale un amigo como este de verdad que lo de gracias al panita allí que me salió en la batalla y te y te da soporte digamos que rayin tiene un poquito más de velocidad y aguante y se vuelve muy pero muy divertido ahora las escopetas ok las escopetas sí que están fuertes la habilidad que digamos que siento que marca muchísimo la diferencia y más que todo en estas escopetas es la que se llama tirador de élite que aumenta la concentración de disparo de la hammer la vuelve letal ojo la vuelve tan letal que literal ojo coge dato allí literal le haces daño a alguien a 500 metros no parecen una escopeta de corta distancia no sé parecen unas escopetas más bien tipo camper pero está bastante bastante eficiente con esa habilidad es sorprendente el daño que puedes hacer a los 500 metros y ahora el rayin a mí pues yo sé que a mucha gente le encanta le coloqué las dos skins que están disponibles en el juego pero ninguna de esas le da más durabilidad ni nada lastimosamente yo le voy a decir a pigsonic que ya que cambiaron al weyland cambiaron al vehemoth por allí van a cambiar al jagger si no me equivoco joder por qué no cambian al rayin que lo necesita es algo que pues muchísima gente se siente identificado con este robot a mí me gusta mucho yo les soy sincero a mí me gusta mucho este robot y me parece que se merece ese bufeo sí porque sí para que todos los robots arañas tengan esa movilidad que es necesaria hoy en día hace años atrás ser tanque este era un tanque significaba poca movilidad o nula pero mucha vida escudos etcétera bueno ya sabemos que hoy en día no hoy en día ser tanque es ser una bolita mucha velocidad mucha vida mucha capacidad de hacer daño y destruye a todo el mundo si como fue con el revenant y ahora con skyros pero le voy a decir que por qué no porque no le dan un buceo si dale like si tú quieres que le den un buceo a este amigo fíjate acá saco al mismo robot con las mismas armas mismo todo y no aguanta si esta es la realidad esto es lo que pasa comúnmente si esto es lo que pasa comúnmente cuando juegas en liga campeón más que todo te destrozan bastante fácil te parten los escudos te destrozan te lanzan naves espaciales entonces bueno es bastante difícil jugar con estos robots viejos pero me ha gustado bastante y como estamos en la semana aniversaria del juego estoy utilizando robots viejos con armas nuevas si equipándolos allí reviviendo a la vieja escuela esto si es vieja escuela ojo los que dicen por allí que vieja escuela no sé es helades cositas de esas que no son quizás para ustedes es vieja escuela pero para los que llevamos ya 6 años 7 años en el juego sabemos que no si de verdad que un abrazo a todos los que llevan tiempo suficiente para haber conocido el juego desde hace 5 6 7 años de verdad que pues los felicito que se han aguantado los balances tantas cosas que suceden en este juego y me imagino que ya no son metal o ver si ya no son metal o ver porque si no no aguantarían tanto este juego este juego es bastante complicado con la presión de la meta y hoy en día sin mente a ninguna la meta es no tener habilidad a no tener habilidad es la meta si esas armas que se doblan las armas que te ciegan prácticamente si yo acá estoy utilizando una pero después un tema de miedo fíjate que nunca nunca le aplicas la habilidad como tal por sí sola nunca es un cuestión de miedo le dado a esa y la gente piensa mucho que tengo el set completo y suele activar los escudos del minos suele salir volando una vez si es un muromets el escudo reflector del luchador también lo usan y bueno un sinfín de cosas que me ha servido es como meter miedo si es como qué pasa qué pasa yo tengo lo nuevo yo soy pro player y la gente pues utiliza la habilidad rápido para evitar ser cegado y destruido si de verdad que pues me ha funcionado más o menos pero lastimosamente una sola no activa la vida la habilidad como uno piensa así fíjense que esta otra estuvo bastante bastante igualada yo pues jugué con con el ray jean dos veces y no tengo ojo no tengo no tengo meta lo único que tengo por allí es un querido que pri que el que está jodidamente fuerte sí que sí no les voy a caer a koa yo no sé por qué hice esto por cierto yo no sé es como que que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer hay que me estudian el falcon joder yo a veces también la hago tú sabes no meto la pata como quien dice man que o pero esto fue una súper man que a lo cosa eso del falcon fue una súper man que a joder yo no sé qué estaba pensando estaba tomando café allí pero no me acuerdo si se mira caer café o los un instinto de manco que pues queda por allí adentro y regale el falcon porque ese falcon hace un daño demencial si hace un daño demencial pero no contra cinco enemigos que habían allí si las cosas como son acá tengo el bendito que pri que digamos que el que pri creo que es lo más que va a sobrevivir cuando vengan los balances cuando vengan los balances del salen de la muta del del harpy del kepri quizás ni quizás ni siquiera lo balanceen no sé yo digo que si lo van a balancear pero quizás no como para darle ánimos a los que son metal lovers y quizás no balanceen las mutas quizás no vayan a balancear al al saigen si hay gente que le gusta escuchar eso pues hay que es como esas novias que les encantan que le digan que las aman y las tratan mal y no ellas son felices cuando escuchan que el novio les dice te amo ese engaño es porque te amo bueno gente nos vemos en un próximo episodio que la sigas pasando muy bien y se les quede bastante si acá acá no me acuerdo si quede en primer lugar vamos a ver no me acuerdo joder a ver si quede en primer lugar y aquí estaba viendo la liga de los enemigos si acá estaba alguien de campeón no puede ver el perfil y un el segundo era de liga maestro y ese es maestro el amigo mío si bueno gente bye bye chau